Y yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigos siempre les pregunto qué ha sido de ti Tú dices que no me importa si yo vivo o muero Pero debes de saber que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que estás haciendo tú la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos? Estoy tan seguro que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras no entiendo a qué estamos jugando Si puedo jurar que nos estamos engañando Pero nuestro orgullo no puede aceptarlo ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que nos estamos mirando? De su compa el César Gasca el plebe de Celaya dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!